Con enfoque sostenido en el desarrollo económico de una pequeña área objetiva, la economía crece y todos se benefician. El nivel de vida sube. Ejemplo, el condado de Surfer, Tennessee, lugar donde Dolly Parton creció. La estrella de música quería pagar el pobre condado donde ella creció, Dollywood Theme Park, conocido mundialmente ahora. En esta comunidad, las personas no son pobres más. Ellos traen en autobuses los trabajadores de una hora de distancia ahora. No hay suficiente gente para todos los trabajos producidos por Dollywood. No hay pobreza en el condado de Surfer ahora. Ejemplo, cada estado en los Estados Unidos tienen un grupo de desarrollo económico. ¿Por qué? Para traer una compañía de productos de medicina o fábricas de automóviles de Honda o una fábrica de ropa. Ejemplo, en este año en el estado natal de Dr. Epps, el gobernador de Georgia trajo muchos puestos de trabajo con las empresas de Caterpillar, Gulfstream, Aerospace, Shaw Industries, Tractor Supply y Travel Sky, por nombrar algunos. ¿Realmente funciona? Sí. Puestos de trabajo equivale a los salarios. Es igual a gastos, equivale negocios, es igual más puestos de trabajo, equivale a más salarios. Ejemplo, Brinkley en Irak, antes de la salida de los Estados Unidos, comenzó una nueva industria creciendo alimentos cultivos en invernaderos para toda una sección del país. Estimuló miles de nuevos puestos de trabajo. Miles de millones generados de PNB. Práctica. Grupo exploratorios son los líderes 18 a 36 meses. Áreas objetivas es pequeña de 200 a 600 personas. El Dr. Epps puede servir como el entrenador si quieren. Pueden invertir y ganar dinero. Si mejora la vida, potencial de beneficio ayuda a conseguir que se involucren. Siguiendo el enfoque de Brinkley, encuestas de necesidades y activos, eso es sólo sensible. Anote los principios rectores de seguir. Establecer metas con plazos y planes de acción. Antes y después de la medición. Bruto área objetiva de producto. Número de jardines. El ingreso promedio y la tasa de desempleo. Terminar el 80% de la pobreza existente. No 100%. El objetivo del 80% es más realista. Clases gratituas para todos los residentes. La creación de riqueza personal y cómo la economía funciona para que los residentes sepan lo que está pasando y puedan ayudar a los líderes a tener éxito. Todos podemos aprender el cultivo de alimentos. Incluso si el espacio sólo permite dos cubos fuera de la puerta con las verduras que crecen en ellos. Conceptos básicos. Las personas aptas trabajan y ganan dinero. Las personas aptas crecen los alimentos. La comida es otra forma de riqueza. Es casi como creciendo dinero. Los expertos extranjeros pueden entrenar en el país sus homólogos. Los expertos extranjeros pueden hacer pequeñas inversiones posiblemente más grandes. Grupo exploratorio deberá aprender y enseñar a las empresas a obtener préstamos a largo plazo. Enseñar a todos a hacer dos preguntas. ¿Qué falta que la gente necesita? Encontrar la necesidad y llenarla. ¿Qué puedo crear o hacer que alguien va a querer comprar? Crear. Este es el corazón del comercio. Crear un área de objetivo a la vez. Para crear el éxito. Toda la atención se centra en él. Todos hacen dinero. Los residentes, los empresarios y los inversionistas. Todos ellos hacen dinero. Aprenden a preguntar, ¿qué puedo crear que tiene valor? Y después encontrar a alguien que lo compre. Hay principios antiguos para la creación de riqueza. El grupo exploratorio les enseñará a todos. Estos son el ahorro previstas. El interés compuesto. Bienes duraderos frente a los activos perecederos. Planificar el futuro. Dar un buen servicio. Ser entusiasta. Asociarse con las personas de éxito. La gratificación deferida. Y vivir con sencillez. Receta para la esperanza. Aplicado con habilidad en una pequeña área de objetivo. Será contagiosa. Será como una luz brillante. Será una demuestra de éxito de un ejemplo real. ally� zastos. Así debemos ver... No. 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 Es que no. No.